Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ha pedido perdón a sus aficionados y bueno, como sabemos, en una carta firmada por su CEO Chase Carey la competición se ha dirigido a su audiencia, a su público y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, quizás algo más tarde de lo idóneo pero finalmente la Fórmula 1 se ha dirigido directamente a su público al grueso de aficionados a los cuales el pasado viernes trató de forma muy poco elegante y bueno, en un comunicado firmado por el máximo responsable de la Fórmula 1 su CEO Chase Carey pidió perdón por lo ocurrido al tiempo que justifica los tiempos de la decisión por la rápida e impredecible evolución de la situación bueno, Chase Carey afirma también que la Fórmula 1 que la temporada de la Fórmula 1 comenzará tan pronto como sea posible no estando en la mesa la posibilidad de una cancelación total sin embargo, también admite que no estaré en posición de dar ninguna respuesta en estos momentos limitándose a asegurar que la situación está siendo analizada la búsqueda del mejor calendario para el regreso de la actividad y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao